Y un ministro carbonizado, les decía antes, es Marlaska, que debería haber sido relevado, claro. Marlaska se achicharró en el altar del sanchismo y achicharró el prestigio ciudadano que había ganado como juez. Lo tenía, ¿eh? Pero no ha tenido más habilidad política que la obediencia ciega a un personaje sin escrúpulos, como Sánchez. Marlaska ha ido encadenando chapuzas, arbitrariedades sin tino en el ministerio. Y la lista de torpezas es infinita. Ayer añadió otra más. Tratar de culpar a la oposición de los últimos escándalos en su departamento. Por lo visto, Tito Berni era un diputado del PP y no nos habíamos enterado. Los que cenaban en el Ramsés también eran diputados del PP. Y la directora de la Guardia Civil que paga pisos a Tocateja con los pelotazos del marido también la nombró el PP, por lo visto. Falta mucho desahogo, mucha poca vergüenza para culpar a la oposición de los problemas propios. Pero en eso, digamos que Marlaska es un discípulo aventajado de su amo.